¿Qué tal queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente el Pastor Quillono para platicar de ustedes del poder, del poderoso instrumento de la oración. Cuando Dios creó todo, lo creó por su palabra. Así que Dios interviene en el mundo natural tanto como en el mundo sobrenatural. Y Él está deseoso de hablarte para guiarte en todas tus decisiones. Dios honra a aquellos que le honran, aquellos que confían en Él y le obedecen, porque Él sabe el fin desde el principio. Él conoce todo el contexto en el cual nuestras vidas se desarrollan. Conoce cada lágrima que es derramada en nuestros dolores, en nuestras aflicciones. Él está al tanto de todos los detalles de tu vida. Sin embargo, anhela dirigirnos, anhela fortalecernos y consolarnos. Él también sufre en este conflicto entre el bien y el mal. Esta noche tenemos a una profesionista que ha venido a contarnos sus experiencias de fe en oración. La obediencia y el deseo vehemente de escuchar la voz y la dirección de Dios en su vida. Porque desea que el Dios de lo imposible se manifieste en su vida. Esta noche te invitamos a quedarte hasta el final y escuches el poder que tiene el Dios de lo imposible. Tu Dios, mi Dios. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Un Momento de Paz. Es el Dios de lo imposible, pero también es un Padre amante que está dispuesto a manifestar su gloria y su gracia en bien de sus hijos. Porque no nos dejará ni nos desamparará. Él está más que dispuesto. Inclusive dio su propia vida a través de su Hijo para que tú no tuvieras la menor duda de su gracia y de su amor. Esta noche platicaremos con Emi López. Gracias, Emi, por estar con nosotros, haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Gracias, Pastor, por haberme invitado. Es un gusto estar aquí con usted. Platícanos algo acerca de ti. Dinos algo de dónde vienes, de qué tipo de familia vienes. ¿Son cristianos? Sí, gracias. Bueno, yo soy originaria del estado de Tabasco. Gracias a Dios crecí una familia unida. Cuando era niña, bueno, mi familia era católica. Pero cuando cumplí 10 años, mis padres conocieron la iglesia y entraron juntos. Tenían planes de entrarse, quedarse separados, pero por un consejo de una amiga de mi mamá decidió unirse a la iglesia junto con mi padre. Así que a los 10 años conocí la iglesia y fuimos una familia unida y muy misionera. ¿De cuántos miembros? Somos cuatro hermanos. Yo soy la mayor. Tengo dos hermanas y un hermano. Y llegamos aquí hace 32 años para que pudiéramos estudiar aquí en la universidad. Yo creo que tus padres y ustedes como familia hicieron muchas oraciones antes de venir aquí, durante el periodo de esos 30 y tantos años que han pasado aquí, ¿no? Sí, definitivamente sí. ¿Aprendiste a orar en familia? Sí. Aprendí a orar cuando mis padres decidieron ir a la iglesia adventista. Recuerdo muy bien que fui al primer salón que visité, fue el de primarios. No se me olvide. Y junto con mis padres aprendimos a orar y también a predicar. Compartir la palabra de Dios. Sí, mi padre es un hombre muy misionero. Tenía, cuando ya se bautizó y pasaron algunos años, un día de la semana a diferentes familias. O sea, toda su semana estaba ocupada predicando con diferentes familias. Compartiendo el evangelio con otras gentes. ¡Qué maravilloso! Muchas oraciones detrás. Tú aprendiste a orar en familia y así lo estás transmitiendo también a tus hijos, ¿no? Así es. Como una ola que va de familia en familia. Amén, ¿no? Amén. Así es. Esa es una de las herencias más maravillosas que he recibido. Número uno, el haber venido a estudiar en esta universidad cristiana y la iglesia. Número dos, la iglesia y uno de esos regalos, uno de esos regalos, la oración. Amén. Definitivamente es algo que me gusta mucho hacer, orar. Emi, ¿y qué ha llegado a ser la oración? Supongo que conforme vas creciendo, vas teniendo diferentes experiencias, la oración viene siendo algo más especial cada vez. Sí, mire, para mí la oración es el regalo más hermoso que Dios nos ha dejado. Es la oportunidad de hablar y abrir nuestro corazón, como dice la hermana White, ¿verdad? Esa gema me gusta mucho. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Pero hay que ver que amigo, ¿no? Es el rey del universo, el creador, el sustentador. El rey del universo, nuestro creador, nuestro salvador. Amén, amén. Cuéntanos alguna anécdota donde tú hayas visto que Dios se manifestó en tu vida a través de la oración o en tu familia. Sí, mire, hay una experiencia que la tengo como algo muy valioso. Yo era una jovencita como de unos 13 años y mi abuela materna estaba muy mal del corazón. Se puso muy mal de salud. Los médicos dijeron ya no se puede hacer nada. Así que toda la familia reunida, todos mis tíos, primos, mi papá y nosotros, pues estábamos ahí en la casa de la abuela, pues esperando, ¿verdad? Era el final. Mi padre es el único hijo adventista de mi abuela y ella se bautizó también gracias a la influencia de mi padre. Y antes de que pasara el tiempo, ese final que no queríamos, decidimos pedirle al pastor que fuera a ungir a mi abuela. Como la Biblia dice, si hay algún enfermo, llamen a los ancianos y que lo unjan y que oren y la oración de fe puede sanar al enfermo. Así que nosotros quisimos pedirle eso al pastor que fuera y ungiera a mi abuela. Y nosotros hicimos oraciones durante algunas semanas y también ayunamos. Esa es otra de las cosas muy valiosas que he aprendido en esta iglesia. El ayuno. El ayuno. Sí. Tú has dicho cosas muy importantes que creo que nos interesará a todos nosotros. Número uno, aparte de la oración, como parte de la oración, la expresión de dependencia de Dios, el ayuno. Y entonces lo hacían en grupo, ¿no es cierto? Sí, como familia. Como familia. El ayuno en grupo es muy importante, ¿no? Ponerse de acuerdo para orar por una cosa y aún el ayuno. El ayuno como una expresión de dependencia de Dios. Porque también podíamos pensar y algunas personas pueden llegar a pensar el ayuno como un acto de doblarle el brazo a Dios para que te dé lo que tú le estás pidiendo. No es nada de eso, no es una huelga de hambre para exigir a Dios que haga un milagro, sino es un reconocimiento para que escuchemos mejor su voluntad. Así es. Y estemos consolados y fortalecidos y dispuestos a recibir su voluntad con confianza, con fortaleza. Y eso es lo que hace el ayuno, ¿no es cierto? Sí, de hecho la Biblia dice que podemos acudir a Dios en oración y cuando tenemos, pues, peticiones más grandes, más, pues, que nos mueven, ¿verdad? Podemos acudir al ayuno para que Dios intervenga en nuestra vida. Claro que sí. Sabe que ya, bueno, termino de relatarle, mire, después de que mi abuelita fue ungida, se recuperó, se recuperó. Y el corazón. Así es, ella sanó y Dios le dio más o menos unos 13 años más de vida. Amén, o sea, estaba desahuciada. Desahuciada. Sí, ella ya prácticamente ni podía hablar. Estaba en cama y todos estábamos muy mal, ya muy tristes esperando, pues, ¿verdad? El final de su vida. Pero milagrosamente Dios la sanó. Amén. Dios la sanó, la levantó. Fíjate que Dios es un Dios de milagro. Siempre lo decimos en este programa, lo dice la Biblia vez tras vez en sus historias. Y al mismo tiempo, no nos damos cuenta y cada momento recibimos milagro tras milagros, pero nos acostumbramos tanto a los milagros de Dios que ya son naturales. Por ejemplo, la respiración. Es un milagro de Dios que vivamos. Y lo tenemos, pero como ya lo tenemos naturalmente, pensamos que eso, digámoslo así, ya no es sobrenatural, sino que ya es dentro del ámbito natural. Pero Dios mantiene la vida por su poder milagroso, como también interviene en momentos como los que pasó con tu abuelita, ¿no? Así es, sí. Que fue un milagro de prolongarle años más. En la Biblia se mencionan varios relatos donde las personas clamaron y Dios prolongó sus días. Así es. Pudimos estar con ella, disfrutarla un tiempo más. Y pues, bueno, ahora ella ya descansa, pero tenemos la esperanza de que pronto vamos a reencontrarnos. Amén, qué maravilloso. Queridos amigos y amigas, tú que estás escuchándonos en alguna parte del mundo, recuerda que unirte con Dios a través de la oración es acercarte a un padre amante, a un amigo que tiende su mano para poder sacarte del problema, de la situación en que estés y para que coloques alabanzas en tus labios y en tu corazón a aquel que es todopoderoso y misericordioso. En este programa oramos por tus pedidos de oración y por tus agradecimientos. Envíalos para que a través de los medios que están pasando en pantalla nosotros podamos hacer público estas peticiones, estos agradecimientos y nos unamos como un poderoso movimiento de la oración que no tiene barreras raciales ni de lenguaje y que Dios pueda unirnos a todos como un ejército de personas que oran por el bienestar, los unos por los otros, para que la gloria de Dios se manifieste en todos nosotros. Envía tus pedidos y envía tus agradecimientos. Si Dios ha hecho milagros, manifiesta la gloria de Dios públicamente porque Dios lo merece. Así que Dios ha hecho también milagros en tu vida con la abuelita. Cuéntanos algo también, algunas otras cosas hermosas que Dios ha hecho en tu vida. Porque este es el programa como un foro donde tú puedes glorificar a Dios. Gracias. Bueno, me tocó servir en los distritos de diferentes estados por 15 años. Me tocó ver muchos milagros de personas enfermas al borde de la muerte y que las oraciones llegaron a Dios y Dios las contestó. Me tocó ver a algunas personas que se levantaron, se sanaron y pudieron seguir con su vida. Pero hay una experiencia que me viene a la mente y se la quiero compartir. Yo tenía que tomar una decisión y estaba muy confundida, no sabía qué hacer. Y yo le dije a Dios, Señor, voy a tomar una decisión y quiero que tú me guíes, quiero que tú me orientes y quiero que tú me hables. Pero no quiero que me hables en la devoción matutina de cada mañana, no quiero que me hables en la lección de la escuela sabática, no quiero que me hables en un sermón, ni en un canto. Quiero que me hables en la lección de la ley. Quiero que en esta ocasión me hables de una manera única, diferente, a una manera que nunca has usado para hablar. Oye, Emi, tú hablaste con Dios y colocaste tus condiciones. Sí. Prácticamente le tapaste la boca a Dios para que no hablara en los lugares o en los tiempos en que normalmente él habla a través de sus agentes. Sí. Y tú le dijiste, yo quiero escuchar tu voz de otra manera. De otra manera. ¿Por qué? Porque quería estar segura, quería estar segura que él estaba dirigiendo mi vida, mis pensamientos. Me haces recordar a varios personajes, héroes de la Biblia que también pidieron algo antes de emprender algo, de un proyecto. Quisieron estar seguros de que esa es la voluntad de Dios. Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Y cuéntanos, ¿qué pasó? Sí, mire, pasaron unos días y mi hijo, el mayor, bueno, en ese tiempo estaba en la primaria, ahora ya es un joven de 21 años, se lastimó un pie jugando. Entonces tuve que llevarlo al hospital. Mire, algo inesperado, ¿verdad? Pasó. Y entonces fuimos a hacerle una radiografía para, pues, descartar alguna lesión. Y mientras le hacían la radiografía, yo me senté en una silla que estaba sobre una pared, o sea, pegada a una pared. Y yo ahí sentada, mire, empecé a mirar hacia todos lados. De repente, volteo y veo hacia arriba de mí y está un cuadro, está un cuadro con un pensamiento. Y ahí estaba la respuesta. Más o menos el cuadro decía, yo soy Dios, ¿por qué te preocupas? Déjame ser Dios, yo sé lo que voy a hacer. Wow. Y otras, otras frases más. Y le dije, Señor, eres maravilloso, eres grande. Amén. Nos escuchas todo el tiempo. Ahí estaba la respuesta. Dios no me habló como siempre me había hablado. Me habló a través de un cuadro que estaba en una pared en un hospital. Emi, en otras palabras, la oración es un diálogo con Dios. Y a veces pensamos que es un monólogo con Dios. A veces pensamos en que nosotros debemos decirle, decirle, decirle a Dios. Pero Él está ansioso de que tú le escuches, le escuches. Y tú le pediste que Él manifestara su voluntad de otra manera, para escuchar y estar segura de que era Dios y no nada más tus pensamientos. Y lo hizo a través de un pensamiento escrito en un cuadro. Así es. Y encontraste la respuesta. Y el gusto, porque se te ve en el rostro, de que Dios te manifestó que estaría contigo. Ahora, me llama la atención el pensamiento que tú encontraste, que quería decirte, Dios, déjame ser Dios. Sí es. Confía en mí, que yo haré, puesto que Él es el Dios de lo imposible. Y no solo es alguien todopoderoso, es tu papá. Así es, pastor. Tu padre celestial, que no te va a dejar ni te va a abandonar. Así es. Y Él habla individualmente contigo. Y ese es el deseo, el anhelo de Dios, es hablar. Hablar personal e individualmente con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos. Y Dios nos pide a veces que hagamos algo. A veces nos pide que estemos tranquilos. A veces nos pide que hagamos alguna acción. Pero tenemos que estar atentos a las indicaciones de su providencia. Y eso es la clave de la oración. Tú tienes... Sí, mire, algo que he aprendido en diferentes ocasiones, y platicando con mi hermana Claudia, que es una mujer de mucha oración, hemos descubierto que cuando uno tiene un pedido, la Biblia dice, ¿verdad? Y la hermana White también dice que debemos ser constantes en la oración. Todo el tiempo. Y no solo pedir, también agradecer. La Biblia dice que debemos agradecer. Aún, perdón, antes de que recibamos, ya podemos agradecer. Agradecer con fe. Entonces, hay que ejercer la fe. Tener fe. Y en una ocasión teníamos que conseguir un carro, y no encontrábamos un carro adecuado para nosotros. Y estuvimos orando por no sé meses. Pero un día dije, ok, Señor, está bien. Ya no voy a insistir, solo te voy a recordar, pero ya no te voy a molestar siendo insistente. Cuando tú quieras, está bien. Yo sé que tú vas a decirnos dónde está ese carro que necesitamos. Pastor, al día siguiente que hice esa oración, conseguimos el carro que estábamos. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, hemos llegado a mi hermana y yo a esa conclusión. Cuando tú descansas en Dios y le dices, Señor, yo confío en ti, tú vas a actuar cuando tú quieras. Llega la respuesta. Pero viene, esa petición surge de lo más profundo de tu corazón. No nada más de labios. Surge por una experiencia. Sí. Y es eso lo que hace la oración, una relación íntima con el Dios de lo imposible, tu Padre amoroso. Ese es el poder de la oración, queridas. Envía tus pedidos y agradecimientos al programa para que nuestras queridas amigas, las guerreras de la oración, se unan contigo para que juntos formemos un movimiento poderoso de la oración donde Dios y únicamente Él sea glorificado. Mientras enviamos estos agradecimientos y pedidos, vamos a escuchar una melodía que nos va a colocar, nos va a guiar, inspirar al trono de la gracia de Dios. Escuchemos. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Necesitamos mantenernos en oración Desde Villahermosa, Tabasco Nos mandan gracias por ver el video 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 Es que el video Todos ustedes Amén 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 Amén